Música 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 A ver, a ver, con la palita, un saludo, a la Justina, 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 Justina. A ver, 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 a Hay que chivo, sadro, sol El que se conchó inclusa Hay que chivo, sadro, sol El que se conchó inclusa Venga, que no duele, que no duele Venga, que no duele, que no duele No lo dan chico. Y se lo ponieron, ¡No lo dan chico! y a mí no me dieron maluco, me mandaron al chivo y se lo comieron mandaron al chivo y a mí no me dieron y a mí no me dieron y a mí no me, dígame no me dígame no me y a mí no me, dígame no me y a mí no me y a mí no me y a mí no me